hola yo soy daniela montagut por si no me conocían y bienvenidos de nuevo a mi canal a un nuevo vídeo estoy muy emocionada de este vídeo porque vamos a experimentar me encanta experimentar me encanta probar cosas nuevas y hoy voy a experimentar con mi cara y con mi maquillaje y eso me parece muy divertido este vídeo puede salir muy mal o muy bien pero eso es lo chévere y divertido de este vídeo quiero hacerme un maquillaje para tomarme fotos no el maquillaje que siempre me hago para tomarme fotos ese lo podemos hacer después sino un maquillaje que sea diferente que sea más colorido que sea más divertido que tenga más que deje a todo el mundo con la boca abierta solo esperamos que salga así yo les conté en uno de mis vídeos anteriores que siempre que me voy a tomar fotos me encanta experimentar con el maquillaje así que por eso lo haré hoy porque quiero tomarme fotos y que se vean diferentes y no mi cara de siempre pálida y así experimentemos un ratico y hablemos aquí un rato mientras ocurre la magia o el desastre así que comencemos tengo clase en una hora así que hagamos esto rápido pero bien si ustedes quieren experimentar aquí conmigo con sus brochas o maquillaje un color morado o el color que quieran y yo feliz de la vida si me acompañan en este experimento aquí ya tengo la piel hidratada entonces lo que voy a hacer primero es corregir todas las imperfecciones o sea mis ojeras mis barritos y esta parte de la cara que siempre es más oscura no sé por qué no me voy a enfocar mucho como mostrarles la piel y todo eso porque pues si me voy a demorar muchísimo y quiero aquí pues primero tengo clase a las 2 de la tarde entonces es la 1 y 20 así que tenemos 40 minutos para experimentar con este maquillaje me emociona mucho experimentar con el maquillaje porque yo soy muy básica con el maquillaje o sea a mí sí me gusta maquillarme con colores pero yo pues no como no sé mucho de maquillaje o sea no sé en serio no es que sea una prueba si el maquillaje siento que no lo soy me falta mucho para aprender entonces nunca me hago como cosas raras en los ojos ni nada porque no sé difuminar sombras no soy la persona indicada para enseñarles eso así que es muy chévere aquí que estemos todos aprendiendo por eso quiero que experimenten conmigo porque pues si ustedes son pro mejor dicho enséñenme y denme sus trucos pero si no lo son mejor porque aquí nos acompañamos en este proceso de aprender o sea se imaginan que desde aquí a unos 20 vídeos míos de maquillaje estemos súper pero todas juntas o sea sería increíble esto de experimentar está un poco complicado cuando no tienes tiempo bueno vamos a tomar yo voy a tomar una paleta que es re mini de puros tonos moraditos que es esta y con esta me voy a hacer todo el look y de pronto use por ahí uno que otro morado voy a coger esta brochita que soy un desastre vi vlogger esta brochita que es así como torcidita y voy a tomar un tono morado que es creo que voy a tomar el más oscuro y lo voy a mezclar con este y con otro que tengo acá bueno voy a mezclar todos los morados que tengo a ver qué color da les iba a decir que en mi vídeo anterior bueno en el vídeo que hice como de las fotos he visto muchos comentarios de niñas diciendo que es que como tú eres linda te ves bien siempre ojalá yo tuviera esa cara y cosas así no quiero que se comparen conmigo jamás en la vida y se los voy a decir siempre porque todas somos diferentes y todas tenemos bellezas diferentes pero todos somos hermosas y hermosos si yo me compararon también sufriría mucho y yo lo hago muchas veces y lo hacía antes mucho pero dejaba hacerlo porque siento que o hablo o maquillo no puedo hacer las dos cosas si yo me siguiera comparando así como comparaba antes con mujeres divinas diosas pues sufría mucho la verdad porque antes sufría mucho con complejos por compararme tanto con otras personas así que es primero lo que les quiero decir no se comparen conmigo ni con nadie tal vez a veces es muy difícil porque yo sé que vemos como en redes sociales muchas fotos y cosas y queremos ser como otras personas pero eso nos hace más daño que bien es que no sé cómo explicarles esto si yo en serio no tuviera la seguridad que tengo en este momento no sería capaz de tomarme las fotos que me tomo y no sería capaz de reflejar en las fotos lo que reflejo si me entienden bueno un ejemplo puede ser los modelos famosos como de gucci no sé si ustedes vieron una pasarela que llevan como una cabeza en la mitad son modelos supremamente raras no son la belleza convencional de siempre como que eres divina pero igual siguen siendo divinas estoy acá haciendo un discurso ni siquiera me estoy maquillando es que de verdad no soy capaz de hacer las dos cosas a la vez si esas mujeres tan lindas tan diosas que están en esas pasarelas tan importantes hubiesen pensado eso como yo porque no tengo la cara de ella y de pronto y de pronto lo piensan o sea de pronto tienen sus momentos porque todos tenemos nuestros momentos creo que ellas en su cabeza sabían el poder que tenían o sea ustedes si ustedes saben el poder que ustedes tienen créanme que no hay nada que las detenga así que no quiero ver más comentarios de esos no quiero escucharlas decir más que no son tan lindas como yo porque si lo son quiero que se sientan bien o sea los vídeos que yo hago de verdad tienen un fin para mí en mi cabeza y es el fin más importante y es ayudarle a las personas y sobre todo a las mujeres porque pues son como mi comunidad o sea yo soy mujer entonces quiero apoyar eso como la seguridad la seguridad de las personas en general me encanta compartir amor propio me encanta ayudar y cuando ustedes me mandan mensajes diciéndome como me sentí súper segura por tu vídeo de amor propio lo que sea yo soy muy feliz que me dan menos de llorar o sea yo no siempre he sido una persona segura ni siempre lo soy pero todo lo que les comparto de verdad es porque a mí me ha servido entonces no quiero que compartir los vídeos con los que ustedes no se sientan seguras porque pues no es lo que quiero hacer en este canal yo no sé qué estoy haciendo y me queda media hora y la segunda temporada de glow up y estoy traumatizada con la simetría también vi otros comentarios en ese mismo vídeo que decían que ojalá tuvieran un iphone para tomarse fotos así se me ocurrió la idea de hacer un vídeo tomándome fotos con android no sé si les parezca una buena idea déjenme saber en los comentarios si quieren porque la verdad yo siento que la cámara es lo de menos o sea se los juro obviamente sé que hay mejor calidad que otra de pronto la de iphone es un poco más definida pero eso no quiere decir que no puedan tomar buenas fotos se los aseguro en serio no necesitan un iphone para tomarse buenas fotos o para tomar buenas fotos no sé si les pasa a ustedes pero a mí me pasa muchísimo que como que cambio de estilo muy rápido yo no sé y si tengo obviamente bastante ropa en mi closet pero ya no me gusta nada o sea como que voy a buscar y es como me frustro demasiado porque siento que ya no es mi estilo nada lo que está ahí mi ropa ya no me gusta y cambiarla toda no puedo hacer eso así que ir cambiándolo poco a poco pero voy a arruinar esto si sigo hablando sé que últimamente se ha unido gente nueva al canal y obviamente eso me hace muy feliz y me siento muy feliz y les agradezco por suscribirse y por apoyarme me voy a chuzar una roca así hablando lista para mi clase virtual les quiero pedir que me dejen en los comentarios ideas que quieren ver o sea yo quiero escucharlos y quiero cumplir sus deseos así que déjenme saber qué quieren ver en este canal qué es lo que más les gusta todo sea todo lo que quieren ver yo no voy a cumplir se los prometo así que déjenme saber todos sus deseos que serán órdenes y ahora lo que voy a hacer para este experimento que es lo que más nervios me da es aplicarme los estaban para aplicarme los oeste aceite johnson pero no sé siento que el aceite me va a quitar la sombra entonces por esto mejor ya lo apliqué ya nada que hacer siento que lo arruiné como todo en mi vida miren que estoy estoy arruinando esto horrible ya me frustré ya voy a dejar de grabar y ya me voy a ir a mi clase estoy intentando hacer ese reto de levantarme a las 5 de la mañana no lo he empezado estoy empezando por las 7 de la mañana y luego sí pasaré a hacerlo a las 5 de la mañana porque me parece muy difícil o sea me parece que madrugar es muy chévere qué acabo de decir madrugar no es chévere para nada yo nunca he sido una persona de madrugar o sea no madrugar no es lo mío siempre se me ha dificultado mucho entonces por eso lo estoy intentando porque quiero salir de mi zona de confort quiero esforzarme y siento que las mañanas me rinden demasiado o sea ahorita que me estoy levantando a las 7 de la mañana lo primero que hago cuando me levanto es hacer ejercicio y ya el resto del día me queda súper libre entonces siento que tengo toda la vida para hacer todas mis cosas y eso me encanta de madrugar o sea creo que es lo único bueno madrugar es que tienen mucho tiempo acá lo que estoy haciendo es poner sombra encima del gloss porque siento que la sombra se difumina un montón qué acabo de hacer quedan 20 minutos para mi clase y yo arruiné mi maquillaje toda la vida se puede arreglar todo tiene solución solo necesitamos un copito para solucionar nuestros problemas y ojalá así fuera todo en la vida real yo no sé cómo hacen para maquillarse y hablar y para no perderse en lo que estaban diciendo o sea a mí ya se me olvidó lo que les estaba diciendo no sé de qué estábamos hablando y como no los tengo acá para que me lo recuerden ah ya me acabo de acordar de que estábamos hablando de que madrugar es muy feo pues tiene demasiados beneficios o sea hasta el momento me estaba gustando mucho madrugar siento que he aprovechado muchísimo el tiempo me he rendido un montón me queda tiempo para todo o sea antes me quejaba que no tenía tiempo me queda tiempo para todo hasta para perder tiempo en tiktok me queda entonces sí madrugar madrugar y podrán perder todo el tiempo que quieran en tiktok qué simetría tan horrible los jurados de glow up me estarían atacando en este momento lo bueno es que las fotos como que uno se hace así el perfil entonces el otro no se alcanza a ver que quedó muy diferente me quedan 15 minutos y yo no llevo nada me va a aplicar un poquitico este iluminador que este iluminador es como si fuera un poco de unicornio o sea en serio es súper lindo entonces voy a aplicar el popó de unicornio acá en esta parte me siento que se vea horrible literalmente se ve como popó de unicornio me quedan 10 minutos, bueno 13 minutos así que ya voy a dejar los ojos así yo siento que así están bien no fue lo que esperaba pero tampoco fue el desastre que pensé que iba a ocurrir Euphoria vibes ay me he hecho su nombre no voy a llorar, no voy a llorar pudo quedar peor, no creen? creo que nunca hubo mejor descubrimiento en el universo que echarme labial en las mejillas o sea eso es mi cosa favorita creo que no podría vivir o sea si yo necesitara solo un producto de maquillaje sería un labial quiero tener las mejillas así naturalmente nunca es suficiente rubor pero ya no tengo tiempo para echarme más lo siguiente es aplicar un iluminador vamos a aplicar otra vez el popó de unicornio porque o sea me siento orgullosa de mí y de la cara de stream que acabo de hacer aunque sea un poquito mediocre pero me salí de mi zona de confort y eso es lo importante así que yo creo que uno tiene que dejar de minimizar las cosas que uno hace esto es un consejo para todos uno tiene que dejar de minimizar las cosas que uno hace y decir como wow esto que dices está increíble yo a veces como que no soy capaz de reconocer las cosas buenas que hago y soy como pero no quedo tan bien uno tiene que ser como bueno si lo que dices está bien esto no está tan bien pero me arriesgué y eso vale la pena reconocerlo ah si lo que estoy haciendo ahora es delinearme los labios con un labio como medio cafecito dios mío me quedan tres minutos para terminar este maquillaje ustedes que creen lo logro o no lo logro si me quedo callada lo logro espero no haberlos aburrido en este video porque siento que por concentrarme en hacer un buen maquillaje como que no hable tanto como que no me expresé como que me queda un minuto el último toque para clase virtual quisiera poder aprovechar más este maquillaje y salir de fiesta pero tristemente existe el coronavirus de verdad espero no haberlos aburrido porque siento que soy muy mala beauty vlogger o sea no soy buena hablando y maquillándome al tiempo como que no mi cerebro no es capaz espero que al menos les hayan dado ganas de experimentar un rato con maquillaje o con lo que sea con el cabello y los colores lo que quieran experimentar experimentar es muy bueno uno puede descubrir cosas increíbles que no sabía que tenía talentos que no sabía que tenía ya sé que esto no es mi talento pero arriesgarme me gusta y experimentar me gusta y llevo un minuto de clase perdida así que no olviden que se pueden suscribir acá abajo en un botón rojo que dice suscribirse activar la campanita de notificaciones porque se vienen un montón de videos divertidos comentar, calificarme y comentar las ideas o lo que quieran ver en este canal compartirlo con todos sus amigos, familia, novios, mascotas, aliens o lo que sea nos vemos en una próxima ocasión ¿se vas? gracias soy Daniela Dios mío se me va a ver lo que no tengo hola no, ya no sé cómo saludar ni siquiera ¿quién me habla tanto, güey? ya ni siquiera sé qué iba a decir